¡Suscríbete al canal! ¡Que voy! ¡Lo siento! Eres un duelista, ¿no es cierto? Sí, voy a intentar ingresar en la academia. No me digas. ¡Sí! ¿No eres...? ¿Por qué no te llevas esto? Algo me dice que debería estar contigo. ¿Eh? Vaya, ¿de verdad? Buena suerte. ¡Oye, espera! ¡Gracias! ¡No te arrepentirás, amigo! ¿Qué ha sido eso? ¡El examen! Es imposible que me convierta en el futuro rey de los juegos si llego tarde a los juegos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! El futuro rey de los juegos Atención los candidatos a entrar en la academia que hayan aprobado el examen de ingreso Por favor, presenten su matrícula Los que hayan suspendido, que tengan mejor suerte el año que viene ¡Y divertíos en la comunidad universitaria de monstruos de combate! ¡Vaya hombre! ¡No me puedo concentrar con todos esos chicos de la academia mirándome! Y juzgándome Daría lo que fuera por estudiar ya en la escuela como ellos Último aviso para los candidatos a entrar en la academia Si aún no os habéis inscrito para el examen, por favor, hacedlo Bueno chicas, se acabó Que los no presentados figuren como no presentados ¡Esperad! He llegado a tiempo Por favor, que Jaden Yuki figure como presentado Gracias Bueno, eso sí, antes no me caigo de aquí ¡Vaya, fíjate en eso! Está bien, novato, a ver qué harías Dos monstruos están a punto de caer sobre ti A, tiras la toalla B, pides clemencia O C, te vas corriendo con tu mamá La D, ninguna de las anteriores ¿Una trampa? Exacto, con el anillo de destrucción puedo destruir a cualquier monstruo del campo que esté en posición de ataque Además, los dos recibiremos el daño equivalente a los puntos de ataque de dicho monstruo Inteligente movimiento, candidato Bienvenido a la academia Gracias, maestro supervisor Vaya, ese chico es bastante bueno, ¿no crees, Chas? Parece que los rumores que decían que era un fenómeno son ciertos ¿Eh, Chas? ¿Eh? Es un inútil Hemos ido juntos a la escuela de preparación para el duelo durante los últimos tres años Estos chicos no saben dónde se meten, pero aprenderán Por las malas, al estilo Chas Priston ¿Has visto? El último chico era muy bueno Sí, Bastion Misawa consiguió la puntuación más alta de todos los candidatos en los exámenes escritos Vaya, yo aprobé por los pelos Sí, yo también Por cierto, me llamo Cyrus, encantado de conocerte Me suelo poner muy nervioso cuando me examinan No sé cómo he podido ganar el combate ¿Has aprobado? Enhorabuena, yo también entraré en cuanto gane el duelo Espera, ¿todavía no has combatido? No Creo que tienes un problema, se supone que ese era el último duelo Parece que este año tenemos una buena promoción Sí, eso parece Siento interrumpir Acaba de llegar otro joven candidato para examinarse, señor Crowler ¿Me acaba de llamar señor? Lo siento, soy nuevo, señora Tengo un doctorado en duelo, me he ganado el título de doctor, gracias Ahora dígale a ese zángano que vuelva el año que viene Vamos, doctor Crowler, aún tenemos tiempo para uno más Sí, démosle una oportunidad a ese duelista El pobre solo ha llegado un poco tarde Odio la impuntualidad, no tengo tiempo para perezosos Diga, ¿se puede saber quién es? Soy Shepard Ah, canciller Shepard Llamaba para comprobar que todo va bien, Crowler No me gustaría que se repitiera lo del año pasado Cuando denegó las solicitudes de un tercio de los candidatos alegando una razón estúpida ¿Por qué fue? Porque le llamaron señor o señorita ¿Qué basta? Asegúrese de que todos tienen una oportunidad Por supuesto Maldito charlatán de feria Es que no se da cuenta de que ya hay bastantes estudiantes ineptos en la academia Pero él es el jefe Y si quiere que este haragán tenga un duelo, lo tendrá Ah, perdonen caballeros, ahora mismo vuelvo ¿Pero qué supervisor se enfrentará al chico y qué mazo elegimos para el examen? Déjenlo en mis manos Buen duelo, Bastion Gracias Por lo visto vas a ser el segundo mejor duelista de aquí ¿Ah? Jaden Yuki, preséntese en el campo de examen número 4 Ya era hora, deseadme suerte Eh, espera Si yo soy el segundo, ¿quién es el mejor? Un servidor Es lo que se me da mejor ¿Ah? Vaya, está tan seguro de sí mismo Me pregunto si de verdad será tan bueno Tendrá que serlo Fíjate a quién se enfrenta Es la hora del examen ¿Cómo te llamas, hijito? Eh, Jaden Jaden Yuki Muy bien, Jaden Yuki Soy el doctor Vellian Crowler Director del departamento de técnicas de la academia de duelo Vaya, un director de departamento Nunca se me habría ocurrido Por su indumentaria pensaba que era una mascota de la academia O una mayorez O una animadora Hombre, pues ahora que lo dice Ese chico tiene valor ¿Hechas? ¡Caqueta de duelo activada! ¿Eh? ¡Cómo mola, profe! ¿Dónde puedo conseguir una cazadora azul de duelo como esa? Hay que trabajar mucho y conseguir una puntuación muy elevada Pero claro, antes tienes que entrar en la academia de duelo Y yo me aseguraré de que eso no suceda